Dicen de mí Que yo sigo el libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí, te necesito Dicen de mí Que yo sigo el libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto Dicen de mí, te necesito Dicen de mí, te necesito Me importas tú Dicen de mí, te necesito Para ti soy libro abierto Escribete, necesito.